Buenos días a todos otra vez, antes tuve ahí una conversación informal, vamos a hacer ahora la apertura oficial teniendo aquí la presencia de Marcela Mardones, que es la coordinadora de la modalidad de educación artística en el Ministerio de Educación de Nación. En primer lugar les quiero dar la bienvenida, es un gusto para nosotros que estén aquí en nuestra casa, esperemos que sea muy provechoso el trabajo que tenemos previsto realizar. Bueno, en esta oportunidad nuestro director, que es Darío Pulfer, el director de la oficina de la OEI en Buenos Aires, no pudo estar porque estamos con tres actividades en simultáneo, para variar, pero bueno, me ha pedido especialmente que les dé sus saludos y una gran bienvenida para todos. Quiero agradecer fundamentalmente a Marcela, su presencia, todos estos años compartidos de trabajo, en donde hemos participado en muchos proyectos en común, y bueno, la posibilidad que nos dio de poder contactar a todos los docentes, a los referentes provinciales y a partir de ellos a los docentes que pudieron estar presentes aquí. Como yo les comentaba anteriormente, hay también algunos docentes que fueron observados, no ellos sino sus clases, para la investigación que se llevó adelante entre Fundación Telefónica y la OEI, y Vertic específicamente. Así que yo voy a hablar, voy a ser puntual en tres temitas. Primero explicarles qué es la OEI, por las dudas, aquellos que no saben de qué estamos hablando. La OEI es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Nosotros somos un organismo intergubernamental de cooperación. Los países iberoamericanos son los que integran este organismo y nuestros mandantes superiores son los ministros de Educación de todos los países miembros. digamos, ellos son los que eligen a nuestro Secretario General cada cuatro años, los que aprueban nuestros proyectos, balances, etc. Nosotros trabajamos muy de la mano con los ministerios, tanto de Educación, de Ciencia como de Cultura, en todos los países. Apoyamos las políticas públicas de estos ministerios, pero también transitamos la langosta cornisa, en donde también establecemos críticas desde nuestro punto de vista, a partir de los técnicos que trabajan con nosotros, en algunos puntos que creemos que pueden mejorar, siempre desde un punto de vista constructivo. Y siempre mantenemos una relación amigable con los equipos técnicos y los funcionarios de los ministerios. Ahora, ¿por qué OEI se ocupa de Educación Artística? Nosotros tenemos una tradición desde hace muchísimos años, a través de diferentes acciones, para trabajar todo lo que tiene que ver con arte. Y arte en la escuela, pensando que la educación artística permite una educación integral del chico. Y fundamentalmente hemos realizado algunos proyectos de apoyo en todos los países iberoamericanos. Hemos hecho concursos con jóvenes también, siempre tratando de destacar fundamentalmente lo que tiene que ver con el arte, pensando como una expresión también posible para destacar determinados valores, para poder concretar y manifestar una ciudadanía o construir una ciudadanía en toda Iberoamérica, a partir de las manifestaciones de arte. Por otro lado, lo que tiene que ver también con la aceptación, fea esa palabra, poder conocer, reconocer las diferentes manifestaciones que se dan en los distintos países y en toda la región, que permiten también una comunicación intercultural y la posibilidad de que esta ciudadanía que nosotros queremos que se vaya construyendo tenga que ver con un ámbito multicultural, digamos, de respeto y de convivencia entre los diferentes pueblos y las diferentes culturas. La OEI hace unos años, en el 2010 específicamente, presentó, con anterioridad, pero en el 2010 fue aprobada por los ministros de Educación, un proyecto macro para toda la región de Iberoamérica, que es como nuestro gran paraguas, en donde todas las actividades que nosotros realizamos de OEI están bajo este proyecto. El proyecto son las metas educativas 2021, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios. Y en este proyecto se han presentado una serie de metas como desafíos a alcanzarse en el 2021, identificando en cada una de estas metas distintos niveles de logro, porque sabemos que cada país parte o tiene puntos de partida distintos y que no todos pueden llegar al mismo lugar al mismo tiempo. Eso lo sabemos conociendo la realidad de toda la región. Entonces, la educación artística dentro de este proyecto forma parte de un programa compartido en toda Iberoamérica que tiene distintas expresiones. Todos los proyectos que aparecen desde los ministerios o que podemos promover nosotros en relación con fundaciones, universidades, otras instituciones y que estén enmarcados en esta idea, nosotros trabajamos en ello. Así que por eso nuestro interés, por ejemplo, en trabajar y realizar una investigación que tiene que ver con la educación artística. Pero no es una investigación solo sobre educación artística, sino que nosotros nos planteamos trabajar sobre la integración de las TIC en el aula. ¿Qué es lo que pasa con las TIC, con las nuevas tecnologías, una vez instaladas en el aula? ¿Modifican las clases? ¿Qué es lo que sucede allí? Y tampoco es casual. Nosotros actualmente, en este momento, estamos en un edificio que se llama IBERTIC, es el Instituto Iberoamericano de TIC y Educación, es una iniciativa de la OEI. Nosotros estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con TIC y educación, pero centrado fundamentalmente en el uso pedagógico de las TIC. Digamos, no en una cuestión instrumental, sino principalmente cómo se integran estas TIC en el aprendizaje, en el momento del aula y fuera de ella, lo que tiene que ver con todo el proceso educativo. Así que por eso nuestro interés con las TIC. Como yo les comentaba antes, nuestro interés es aunar voluntades, intereses, y por ello, también con una tradición que tenemos de trabajo con Fundación Telefónica, iniciamos esta idea, apareció esta idea de hacer un trabajo en conjunto, una investigación que se desarrolló durante el año 2012, por un lado, observando clases en algunas escuelas, en lo que tiene que ver con TIC y educación artística, y por otro lado, observando el espacio que tiene Fundación Telefónica de Arte y Tecnología aquí en Buenos Aires. ¿Qué pasa con las visitas de grupos de alumnos de escuelas que van a ver, a visitar este espacio cultural? A partir de ello, se lleva adelante una investigación que va a dar lugar a una publicación que lamentablemente no tenemos hoy en mano como para entregárselas, pero que se les enviará en su momento. Pero como ya está elaborada, lo que vamos a tener es una devolución o una presentación de los resultados que han surgido de esa investigación. Para ello, las coordinadoras del trabajo, de la publicación que se va a hacer, por un lado, Vera Rexach, que muchos de ustedes conocen, de Ibertic, y por otro lado, Machi Alonso, por Fundación Telefónica, que también muchos de ustedes la deben conocer. Alejandrina de Lía, que es la persona con la que hemos estado trabajando y que es la responsable del espacio de Arte y Tecnología en Fundación Telefónica, lamentablemente hoy no pudo estar, pero mañana estará en el cierre de la jornada al mediodía. Así que ella podrá contar por su parte por qué Fundación Telefónica se juntó con nosotros y estuvo trabajando con nosotros en este tema. Bueno, yo les agradezco a todos ustedes la presencia. Sé que fue una corrida de último momento. Les auguro un muy buen trabajo. Tenemos pensada una agenda que creo que va a ser súper interesante para todos. Y bueno, le voy a dar la palabra ahora a Marcela Mardones. Muchas gracias. Bueno, en principio, buenos días a todos y a todas. Agradecer a la OEI y en especial a Sandra Rodríguez. Ella ya lo ha dicho, yo lo refuerzo. Bueno, desde que nos conocimos, a cuento obviamente de un trabajo que nos tocó hacer juntas, de ahí en más continuamos viéndonos y siempre es un placer por la colaboración, la solidaridad, la sintonía de pensamiento. Así que, bueno, especialmente a Sandra esta invitación y también la oportunidad que nos esté dando a quienes estamos representando aquí, cada cual por su parte, el conocer una investigación sobre arte y tecnología, como así también empezar a adentrarnos en aspectos que para nosotros son muy nodulares, muy claves a la hora de pensar los saberes y las metodologías y las propuestas, las prácticas pedagógicas a desarrollar en esta construcción nueva para todos a las que hemos sido invitados, que es la secundaria de arte. Tal vez algunos de ustedes, o muchos, han estado participando el año pasado en el primer encuentro que hicimos de la secundaria de arte en especial, donde fueron invitados representantes directivos, docentes y alumnos. Fue el primer encuentro con todas esas secundarias que o se creaban o bien se estaban transformando en esta nueva construcción. En aquel momento, que para nosotros fue también muy celebratorio, dijimos, bueno, estamos acá a las 227 nuevas secundarias de arte, de las 46, en realidad primero habían 25, después 46, de las que llamamos tradicionales o históricas, esas que en algunas provincias se las denomina polivalentes de arte. Pero bueno, sumamos unas 227 secundarias de arte que o estaban ya transformadas o en periodo de transformación, de las 300 que tenemos como mandato a partir del Plan Nacional de Educación y Formación Docente, que allí, en aquel momento lo dijimos y lo reitero, dice, secundarias con orientación en arte. Bueno, fue ahí un error porque, bueno, siempre con algunas complejidades nosotros. No les decía en esta complejidad, bueno, nosotros definimos tres orientaciones, orientaciones, no, perdón, tres opciones, la secundaria con orientación en arte, la secundaria con especialidad en arte, que es la que tiene desde el primer año desarrollos específicos, y la secundaria artístico-técnica, que también tiene desarrollos desde el primer año, pero tiene un perfil más de orden técnico. Como puede ser lo que hemos definido con todos los aportes de los referentes y docentes provinciales en su momento, cuando fue consensuada la resolución 179 de marcos de referencia, por ejemplo, un técnico en sonido o un técnico en sistemas escénicos. Enmarco esto porque, además, voy a reforzar esta cuestión, cada una de estas resoluciones desde la 111, que para nosotros es fundante porque define, finalmente, bueno, cuál es la identidad de la educación artística en el país y en qué consiste y cómo se organiza, tanto esa como la 120, que comienza a hablar de la secundaria y luego ya las resoluciones de NAPI, la resolución 179 de marcos de referencia, especialmente para la secundaria de arte. Cada una de ellas fue el producto de fuertes debates, fuertes discusiones, consultas a todos los referentes del país y también a otras entidades que para nosotros son muy importantes, como representantes de las secretarías de cultura, especialmente de la Secretaría de Cultura de Nación, como así también de las universidades. Nosotros hemos podido también avanzar en una relación que históricamente había sido un poco tensa con las facultades, tensa no por malas voluntades, sino por las construcciones y las lógicas diferentes que tienen las provincias con relación a las universidades. Bueno, hemos podido avanzar gratamente con lo que hoy es la red de facultades de arte, así que también a ellas les hicimos las consultas. Esto ha generado también, además de fuertes y encendidos debates, no somos nada fáciles ni sumisos, Sandra nos conoce ya bastante. Bueno, y además al interior de nuestro campo hay muchas corrientes, muchas tendencias. Entonces esto también nos obligó, fue un gran aprendizaje, porque nos obligó, hoy que todos nos convocan al diálogo, y así debe ser, nos obligó a aprender lo que significaba dialogar, que implica la escucha del otro muy fuerte, y también a veces los renunciamientos a algunos deseos personales. Y esto no es fácil, sobre todo en un campo donde tenemos tendencias a mucho ego. Entonces me hago cargo de esto, me sumo a eso mismo, así que para todos fue un gran crecimiento. Todas estas resoluciones y avances, además en las cosas que fuertemente coincidimos, fue en principio definir esa secundaria de arte como inclusiva, con un carácter fuertemente inclusivo. ¿Por qué esto? Porque los paradigmas históricos en la formación artística, no solamente la secundaria, no podría decir que el paradigma más fuerte, el histórico, el tradicional, aquel que surge en la estética kantiana, es un paradigma selectivo. Fuertemente selectivo. Un paradigma basado en el talento, puede estudiar aquel que alguien además define y que está legitimado para decidir que alguien tiene o no talento. Y a cuento de esto decimos siempre, cuando nos quejamos del poco poder que tenemos en las escuelas, decimos, pucha, qué poco poder. Definimos quién puede, quién tiene y quién no tiene talento, quién puede seguir estudiando y quién no. Bueno, entonces, en relación a esto que atraviesa muy fuertemente nuestras instituciones, dijimos, bueno, no. Además, en sintonía con la nueva ley que define la secundaria, tal vez sea uno de los grandes desafíos de la Ley de Educación Nacional, la obligatoriedad de la secundaria, que probablemente no pueda ser de un día para el otro, porque eso significa un cambio cultural muy fuerte. Nuestro ministro siempre dice, bueno, la obligatoriedad de la primaria a partir de la Ley 1420 recién se pudo verdaderamente establecer 40 años después. Bueno, nos va a llevar mucho tiempo, pero que hay que construirlo desde ahora. Entonces, esa obligatoriedad también implica pensar en una educación artística para todos, y no solo para todos como deseo, sino porque esto se convierte en un derecho para nuestros alumnos. Entonces, el principio es, la educación artística es un derecho para todos, por lo tanto, todos deben ser incluidos, y no solamente incluidos, sino además pudiendo aprender y pudiendo terminar sus estudios. Entonces, una educación artística inclusiva, una educación artística colectiva, no basada en el individualismo, sino que sea concurrente también con los nuevos paradigmas del arte en la actualidad. El arte en la actualidad no se concibe ya como una producción solitaria, ni tampoco individual desde el punto de vista de cada una de las disciplinas artísticas, sino que no es posible ya pensar, inclusive hasta las producciones más tradicionales, yo que provengo de la música, digo siempre, bueno, ya ese clásico concertista del Colón, ya no es posible que se piense, y de hecho no ocurre así, que se piense solito tocando un piano, por ejemplo, de cola, sino que además hay toda una puesta en escena que también debe pensar, aunque sea mínima, pero hay aspectos de comunicacionales y de vinculación con el público que hablan de lo que está pasando en la actualidad que ya no pueden dejarse de lado. El arte también en la música, digo los músicos, es obviamente para escuchar fuertemente, pero también para ver, la imagen dice mucho de ese sonido también que se produce. Así que bueno, ya no es posible pensarse en soledad, ni es posible tampoco pensarse desde una misma disciplina, así que por eso hablamos de lo colectivo. Hablamos de lo contemporáneo, por estas cosas que estuve hablando del arte, no me quiero esplayar más porque seguramente lo van a tomar después, pero hay manifestaciones aún, como decía, hasta las más tradicionales que hoy se pueden ver, que nos hablan de otra cosa. Digo, ayer en la fiesta que se produjo en la que se han tenido oportunidad de poder mirar algo, bueno, era evidente la gran cantidad de estilos, de géneros, de estéticas que estaban puestas manifestándose, y cómo nos interpelaban, más allá que pudiera ser popular. Y también la cosa popular, que es la otra cuestión que caracterizamos, bueno, decimos lo popular porque históricamente en nuestras instituciones parecía que lo que estaba legitimado era el llamado arte clásico romántico de los siglos XVII, y apenas entrado el XXI, los más osados. Y lo popular parecía ser un arte hasta menor, en el caso de las artes visuales eso es paradigmático, la distinción que se ha hecho tradicionalmente entre las artes visuales y las artesanías, cosa que nosotros lo hemos incluido, no hablamos más de esa distinción, sino que está todo incluido dentro de las artes visuales. Bien, más allá decía de que podía uno decir, bueno, esto puede ser popular, había algunas expresiones, hasta el modo de interpretar, de interpretaciones, que hubo, hasta dónde es popular, hasta dónde puede ser académico, bueno, esos bordes están muy diluidos, como también lo tradicional, lo que hicieron el grupo de amigos del Chango Farias Gómez, ¿no? ¿Hasta dónde eso es académico, popular, tradicional, contemporáneo? Bueno, y estas son también las manifestaciones que nosotros creemos que tienen que estar adentro de nuestras escuelas. Y latinoamericano, ¿no? Es la otra característica, no porque el resto del mundo no nos interese, nos interesa mucho, en un mundo además que está muy globalizado, e internet, hablando de tics, está muy presente, sino porque también tradicionalmente parecía que el arte latinoamericano, más o menos según las disciplinas, entraba allí a los postres, tal vez en un quinto año y nunca se llegaba, ¿no? Como la historia argentina, arrancábamos por la historia antigua, y la historia argentina nunca llegábamos. Así que, bueno, estas son una de las características fuertes y las otras cuestiones que también son muy fuertes en la construcción y que nadie dudó en ponerse de acuerdo, es pensar también el arte como trabajo, esta cuestión que también parecía que el arte no era un trabajo. Y entonces uno transmitía a nuestros alumnos desde la primaria que, claro, como todo estaba basado en el talento, no había esfuerzo, no había rigurosidad, no había disciplina en el sentido de una metodología, no había, porque para qué va a necesitar todo esto alguien que tiene talento, digo, la representación que circulaba, ¿no? Y por lo tanto tampoco había trabajo. Entonces no nos tenía que hacer, no nos daba mucha sorpresa cuando se escuchaban esa frase popular de que vas a vivir del arte, ¿no? Como si además, y bueno, y esto que por ahí circula también ahora, ¿cuánto cobran por cantar? ¿Cobran por hacer un mural? Bueno, estas representaciones construidas desde hace tantos años también es una cuestión a... Y ahora también nos va a decir, ¿y cobran por hacer algo en internet, con algún software? Bueno, esta es una de las cuestiones a trabajar fuertemente. Y el otro tema justamente que nosotros marcamos es la vinculación de arte y tecnología. Pensar hoy la producción artística sin el acompañamiento de los aspectos tecnológicos y eso ya parece algo impensado. Entonces, a partir de esto, nosotros hemos hecho algunos acuerdos también referidos a arte y tecnología, en tanto que una parte muy importante de la producción artística circula... Voy a leer esto para, primero, salirme al tiempo y, segundo, ser precisa también en algunas cosas que hemos acordado. Bueno, circula y además es producida en formatos digitales. Las plataformas digitales en línea o el software, incluido en los dispositivos portátiles como las netbooks, se introducen en la práctica educativa no sin contradicciones y desafíos. Entonces, todo un tema para cómo trabajarlo al interior de las aulas. Uno de los cambios más notorios que produjo la inclusión de los contenidos bajo formatos digitales es la multiplicidad de recursos existentes y válidos para las propuestas áulicas. Los museos virtuales, las plataformas de difusión musical, los canales de video, conforman en términos de burrió un repositorio de contenidos posibles de incluirse en la educación artística que enriquece a la vez que complejiza la tarea docente. Esto desde el punto de vista de lo que antes llamamos el consumo, es una palabra que a nosotros no nos gusta nada, por lo que significó en los 90, pero en cuanto a relación con el arte. Ahora, también ha modificado fuertemente, como decíamos, las prácticas de producción. Como dice Canclini, el proceso de aglutinar, de transformar, de modificar y remezclar mediante los soportes multimediales actualiza las obras reformulando su sentido original. Este procedimiento compositivo es habitual en la producción artística contemporánea, dice Canclini. Y esto, tanto lo que dice Urrió como lo que dice Canclini, también produce, difumina los límites entre el productor y el que interpreta la obra. Es decir, ahora, a partir de la tecnología, bueno, esa posibilidad de operar, de intervenir la obra, por parte de aquel, no que la produjo originalmente, sino que tal vez la esté interpretando, eso también ha puesto en crisis ahora esas categorías que para nosotros no tenían ningún tipo de problemas, que era la del productor y la del público. Así, la tecnología digital y el trabajo en redes han promovido en la educación artística el acceso a un vasto repositorio de contenidos utilizables como recursos para la práctica educativa. A la vez, el trabajo colaborativo y la comunicación en línea, característicos de la contemporaneidad, proponen desafíos educativos al momento de pensar en la formación de ciudadanos críticos y solidarios. Entre otros aspectos positivos que implican los nuevos usos de la tecnología digital para la producción y circulación, podemos mencionar la creación colectiva, que está tan en sintonía con lo que hoy hablábamos, la inmediatez. Muchos de las tareas, las actividades que antes nos proponíamos hacer, bueno, la tecnología se nos facilita enormemente, ¿no? Digamos, los momentos del proceso de producción se han abreviado en algunos casos considerablemente. Una materia de 40 minutos por semana es complejo, incluir procesos que involucran semanas de secado, de desarrollo técnico para abordar resoluciones complejas como, por ejemplo, las instrumentales. Sin embargo, con el uso de interfaces como el teclado de una computadora o el desarrollo de determinados movimientos técnicos, han facilitado enormemente estos aspectos que antes nos producían tanta complejidad y a veces no eran posibles incorporarlos al aula. La democratización en el acceso, la ampliación de las formas de difusión, la mayor circulación y socialización también de las producciones y de los procesos de producción y, por supuesto, considerar también aspectos técnicos propios que de esto hablarán hoy y en los encuentros siguientes que podamos tener. Evidentemente, esto es un lenguaje, como nuevos lenguajes suponen también nuevos saberes, pero también pensar no en ese vacío que nos produce ante la novedad, la cosa nueva, sino pensar que esto es una oportunidad y que además no es necesario que ese docente, no estamos demandando de ese docente que ese docente lo sepa todo, sino sí que pueda saber cuáles son aquellos caminos, cómo orientar a los alumnos, cómo también pensarse desde otro lugar. Como docente, hoy hablábamos, bueno, ya no es posible solos, tampoco es posible la tarea docente solos. La consulta, el apoyarse en el otro, que por ahí puede tener saberes que uno no tiene, esto nos convoca a pensar una nueva educación y una nueva relación entre los colegas y entre nosotros y nuestros alumnos. Así que, bueno, este es el gran desafío que se nos presenta hoy. Esto se va a ir completando también con capacitaciones que nosotros estamos también llevando adelante por los centros multimediales que ya les van a ir llegando. Yo les advertí por cuestiones de licitación, como también los 30.000 pesos que se dijo en aquel momento que iban a recibir para las primeras compras de materiales. Pero bueno, seguramente todo este trabajo que van a hacer en estas dos jornadas van a ser de un comienzo, de apertura, como para que en los próximos tiempos nos podamos seguir viendo e ir avanzando en nuestras dudas y en una mejor educación para todos. Así que, buenas jornadas, muchas gracias de nuevo y nos volvemos en contra. Gracias.